...argentino de los Tampa Bay Buccaneers, que en el año 2003 ganara el Super Bowl a propósito de la final de ayer. También ha venido Javier Zucker y ha traído a Axel Krieger, músico, multipresente en la historia del rock nacional y con carrera propia. Ha tenido su parte musical al aire, con improvisaciones, curaciones, poco ordinario, había dicho, no sé cómo se definió a sí mismo, sinuoso. Me gusta porque hemos invitado de esos grupos a Cristian Basso, a Fernando Zamalea, a Falta Vax, el Krieger, son toda esa periferia muy copada y talentosa del rock nacional. Y multi-instrumentista, sobre todo le agregaron color a las tareas discográficas de los más grandes de la historia del rock nacional. Recién se fue Osvaldo Principi, también nuestro invitado, que nos dejó su libro de regalo y un libro para vos, Rafa, de regalo, para que... ¿Te gusta el boxeo, Rafi? Sí, mi viejo fue a ver las peleas de Gatica, y también fue cuando peleó con... Las de Gatica, por favor. Sí, José María Gatica y cuando peleó con Prada. ¡Ah, Gatica y el Chato Prada! ¡Qué pelea tremenda! No, no, con Prada, con Prada. La marca, las carteras. No, la pelea con Prada. ¿Comprada por quién? ¿Quién la compró? No, hay un chiste que decía que... A ver, por favor, chiste. Hay un chiste que decía que cuando peleó con Prada... Con el Chato Prada. No, con... Comprada, comprada. Todavía la habían comprado. Comprada, o sea, cuando peleó con Prada. La pelea con Prada. Y también, bueno, pero siempre se dice que esta pelea está comprada, está todo arreglado, este jurado está comprado. Y adiviná cuál es el chiste. O sea, cuando peleó con Prada, 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 Prada. Prada, el Chato Prada, sí, sí. No, 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 no. O sea, el boceador Prada. Prada, Prada, Gatica, Prada, Gatica, la pelea histórica. Que le decía con Prada, como que la pelea estaba con Prada. Ah, ahora entendí. Sí. Está bien. Bien, perfecto. Bueno, tenemos premios para entregar. Tenemos remeras del programa. Alguien sale al aire. Y le vamos a... 18 poemas. Le vamos a dar para elegir. Estás despeinado. Sí. Prada, Gatica. Quiero saber solo el nombre de Prada. Por eso estoy buscando. Alguien al aire para atendernos. José María Gatica y Alfredo Esteban Prada. Contra Alfredo Prada. Alfredo Prada. Ahí está. ¿Quién ganó esa pelea de Prada, Gatica? Y la ganó dos veces a Alfredo Prada. Dos veces cada uno. La ganaron. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes? Bien, viejo. ¿Quién habla, Martín? Martín, Martín. Perfecto. No sabía si me lo decía. Rondam. Martín, ¿para qué estás? Cine, unos lentes, un voucher para comer, una cena, Netflix, tres meses. Sí, para ir a comer sería bueno. Para ir a comer. Una cena. Una cena para dos personas. Le ponemos una cena para dos personas y le adjuntamos una remera del ataque ochentoso o una remera de basta. Martín, ¿para qué estás? ¿Estás para una remera? A ver, no sé cómo... ¿Cómo sos físicamente? ¿Cuánto medís? Miedo un 87. ¿Y qué talla de remera usás? L. Y... X, X, L o XL. Doble, multiplicó. ¿Y qué color te va mejor con tu cuerpo? ¿El naranja, el blanco o el negro? Y un blanquito, un blanquito. Soy medio blanco. Bien, sensualizable, derecho al cuerpo, la remera del ataque ochentoso de basta. De la séptima edición de la fiesta del ataque ochentoso, en Arena Beach, Mar del Plata, una remera blanca con el diseño en verde. Mirá, y acá una doble XL, justamente. Bueno, pero para eso es simplemente una pregunta. Pusimos opciones y te vamos a preguntar a vos qué le gusta más a Rafa. Vos tenés que adivinar, vos te damos las dos opciones, elegís una y después Rafa dice qué le gusta más. Suspenso, Rafa. Para ver si es realmente. ¿Qué le gusta más a Rafa? ¿La pileta o el mar? Sí, la pileta. Rafa, ¿qué te gusta más? La pileta. ¿La pileta? ¿Por qué? Porque sí. ¿O el mar te gusta más? El mar no tanto porque es frío. Tiene el agua fría. ¡Correcto! Ganador, Martín. ¿Tuyo? Sí, ¿no? ¿Qué daba? ¿Tres? Para mí, sí. Cambia la regla inmediatamente y son tres. ¿Rabas o churros? ¿Qué prefiere Rafa de Villa Domínico, Martín? Churros. ¿Rabas o churros, Rafi? Rabas. ¡Uy! Lo empata. ¿Por qué? ¡Uy! Me empató. Porque es el tentáculo del calamar. Al que crea que esto puede estar organizado, digitado, olvidate, es indignable, Rafa. Esto tiene más producción que el espectáculo del tiempo del Super Bowl. No, no tiene lado sexual, pero simplemente a Rafa le gusta más la pileta y le gustan más las rabas. Hasta ahora es el tentáculo del calamar. Acertó una y pifió la otra. Esta define. Define con esta, Martín. ¿Qué le gusta más a Rafa? ¿Teatro o cine? Hijo de, pero vale. Cine. ¿Qué te gusta más, Rafa? ¿El teatro o el cine? ¿Qué asco? ¿Por qué? Pensalo bien. Hijo de mí. ¿Hijo de mí? Bueno, él es porque actúa más en vivo. Actúa más en vivo. ¿En el teatro? Sí. Actúa más en vivo. En el cine ya está todo grabado. Ya está todo filmado. Filmado. En algún caso. Martín, te lo vimos por ganado y la realidad es que Rafa te lo dio vuelta sobre la hora. Te lo dio vuelta, me dio vuelta. Yo se lo quiero dar igual. No, se lo quiero dar igual. El premio participó. ¿Por qué no? Martín, tenés la remera del ataque ochentoso y la cena para dos personas. Bueno. Pero perdió. Sí, pero fiesta ochentosa. Pero se lo quiere dar igual. Se lo quiero dar igual. Es el premio Consuelo. Pará, pará, pará. Voy a hacer otro al aire. Pará, Rafa. Otro al aire, ya. Me gustó. Te voy a preguntar rápido estas cosas. ¿Qué te gustan más, las rabas o los churros? ¿Las rabas? El cine o los churros. Los churros también me gustan. Ah, el cine o el teatro. El cine. Pero dijiste el teatro. Bueno, el teatro también, sí. No, pero pará, es importante que... Esto está saliendo mal. Es importante que sostengan lo que vos creés que es mejor. Rafa, el teatro. Rafa, pará, ¿te gusta más la pileta o el mar? La pileta. Si pensás bien, no, eso no hay duda, eso no hay duda. Pero escúchame, no tenés que contradecir al otro. Tenés que decir lo que a vos te gusta más. Claro, sí, sí, sí. Siempre, entre rabas y churros. Para mí comiste 15.000 churros en tu vida y 4 rabas. ¿Comés rabas habitualmente? ¿Cómo, cómo? ¿Sí? ¿Y churros? También. También, o sea, rabas también. ¿Cómo? Es difícil comparar, son para momentos distintos del día, pero... Federici dice en Twitter, pueden hacer que pierdan todos. No, nosotros respetamos la respuesta del magnánimo. Olvidate que guionar a Rafa es... ¿Vos creés que yo le estoy diciendo a Rafa lo que tiene que decir? No hay manera. Es más, si le digo, dice lo contrario. Olvidate, no hay manera. Firmalo. Tenés que transmitir esto, transmitirlo en Instagram. Para que la gente vea que es inguionable la situación. ¿Vamos a regalar algo más? Sí, otro combo. Otro combo más. Y después hacemos el combo se llama, hacemos la tanda, no sé. Otro combo más al aire. Por favor, necesito a alguien que salga al aire y que juegue con nosotros. Que quiera llevarse remeras, que tenemos unas cuantas. Y además, algún premio para sumar. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Cómo le va, señor? Buenos días. Bien, ¿quién es? Alejo López, el capitán. Alejo, me viene bien. Un hincha característico del programa. Alguien que ha salido varias veces. Alejo, ¿cómo le va? ¿Cómo se encuentra? Bien, me encuentro bien. Me encuentro contento, feliz, alegre. Ya cerrando la jornada laboral. Y después de haber escuchado estos 10 minutos o 5 minutos a Rafa en el teléfono, me siento parado en el Himalaya, habiendo hecho cumbre, comiendo mondongo. Mareado, me mareado. No puedo perder la capacidad de Rafa para hacer mierda al cerebro humano. Es magnífico. Te lleva de paseo, te lleva de paseo por todos lados. Transmitiendo en vivo por Instagram para que vean. Podés tener un plano donde incluya a todos. Simplemente, Alejo, vas a competir. Perfecto. Alejo va a competir por la remera de la fiesta del ataque de Chendoso en el Luna Park. Dale un XXL. Por favor. Tiene. Acá la estamos transmitiendo. Perfecto, perfecto. Instagram es Cuello Scott en B. Sí, ni un anteojo. ¿Qué querés de premio además de la remera? Anteojo, anteojo, anteojo. Anteojos. Anteojos de infinito para Alejo. Anotado Alejo. Alejo, te voy a preguntar a vos. Sí. ¿Qué prefiere Rafa? Muchísimas gracias. ¿Casino o bingo? Bingo. Rafa, ¿qué preferís vos? ¿Casino o bingo? Yo le sacaría los auriculares y no sabe qué responde la gente. Sí, casino. Casino. Ay, mi cago. Sacate los auriculares, por favor. Sacate los auriculares. Sacátelo, sacátelo. Sí, así. Apoyalos en la mesa. Sí. Ahí está. Así no sabe cuál es la respuesta del oyente. ¿La primera de Alejo o de los pifes? La primera es no. Él prefiere el casino, Alejo dijo que era el bingo. Alejo prefiere el bingo. La siguiente. Vale, Alejo, ¿qué prefiere Rafa? ¿Sombrilla o carpa? Qué pregunta. Difícil, ¿no? Carpa, 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 carpa. Ok. Rafa, ¿qué preferís? ¿Sombrilla o carpa? Sombrilla. Y tampoco más sombra. ¿Cómo más sombra? Sí, sí. Y tienes razón. No. Y si vos te sentás en el medio de la sombrilla. Pero no. En la sombrilla entran dos, máximo. En la carpa entran diez personas. Rafa no necesita diez personas. No tiene diez personas. Pero el argumento de da más sombra, no. Este es una sola pozona, la sombrilla. Y no te da más sombra. Siempre una sola en la carpa. Es que te barra la sombrilla, es un dolor de huevo. ¿Cuánta gente podés meter en una carpa en la playa? Depende de cómo sea la carpa. Bueno, pero la carpa... Está bien. Tienes personas. No. Pero la carpa base, la que conocemos de la playa. Dos personas. Una carpa como... La carpa de cuatro personas. Claro. ¿Cuánta gente entra? Dos personas. Una... Está bien. Gol. Bueno, y la última pregunta para acceder al premio. No, ¿qué? Perdió. Los que pierden ganas acá. Chaco, Alejo. Es así. Pará, una más. Punto bonus. Escuchame, Alejo. Traje de baño me pusieron acá. Es una malla. ¿Más largo o más bien cortito? Es terrible. Porque no sabés con qué va a salir. Y no. Igual. No, pará. Déjame pensar. Si yo fuera Rafa, no es imposible. Claro, eso. Tenés que ponerte en sus zapatos. No, no, no. Es imposible. El fin. Esperá, esperá. Es un... Pará. Vamos, Alejo. Responda. Sin gasto. No, la primera, la primera. El más largo. Más largo. Ok, ok, ok. No, no. Ah, claro, no. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Yo señalo la opción elegida por nuestro invitado y le pregunto a Rafa. Rafa, una malla para ir a la playa o a la pile. ¿Más cortita o larga? Más corta. No. Yo. ¿Me mató? Yo. ¿Por? No le des. Claro, yo uso yo siempre. Usa, no una bermuda. Un shortcito usa. A ver, ¿qué tenés ahora puesto? Ahora tengo una bermuda. Está bien, está bien. Pero ahora no está en la playa. Ahora no se metió a la pile. Obvio. Si estuvies en la playa, ¿qué usarías? ¿Una malla larga o una malla corta? Una malla corta. Bien, listo. Está perfecto. Perdió Alejo. Alejo, tres sobre tres errores. No te puedo dar el premio. No te puedo dar el premio. Sí, soy el mejor perdedor. Sí. ¿No me dejo algo? Sí. La verdad... Mejor perdedor, pero es imposible. Me estás sacando piedad con Tyson en la novela. Lo difícil es ser Rafa por tres respuestas. Tenés que ser Rafa. Jugar a ser Rafa. Un abrazo, Alejo. Gracias por estar siempre. Gracias por participar. Necesito uno más porque tengo el mismo premio para otro. Los anteojos y una remera. 40 10 7 12 7. Ese es el teléfono para llevarse la remera de la fiesta del ataque 82 edición Luna Park y los anteojos de Infin. Y están en el ring. Sí. Voy a elegir tres que me gusten. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Manuel de Caballito. ¿Cómo le va, Manuel? Matías, Juan. Hola, Manuel. Rafa no me está escuchando. No, Rafa le sacamos los auriculares. Está tragando una gaseosa con poco gas. Recordá, Manuel, que tenés que pensar como Rafa. ¿Qué cosas le gustan a Rafa? Bien, pensamiento oblicuo, muy bien. Pensamiento diagonal, como quieran decirle. Yo te pregunto primero, Manuel, ¿qué va a elegir Rafa? ¿Rubias o morochas? Rubias. Yo marco la respuesta de Manuel, que no escuchó el gigante. Rafa, ¿qué te gustan más? ¿Las rubias o las morochas? Las rubias. ¿Por? Tienen más color. Mi parte favorita es justifique la respuesta. Mi parte favorita es correcto. Correcto, el primer punto es para Manuel. Un punto para Manuel. Rafa. ¿A quién prefiere? Ah, no, Rafa no, perdón. Manuel. Manuel, perdón. Ya, es que estoy tentado de saber la respuesta de Rafa. Manuel, ¿a quién prefiere Rafa? ¿A Bilinkis o a Garbulski? No te voy a reír en cámara. A Garbulski. Yo hubiese respondido lo otro. ¿A quién preferís, a Bilinkis o a Garbulski? Garbulski. ¿Por qué? Por la G. Excelente, excelente e inesperada respuesta. Y mete el segundo punto, Manuel. El partido está 2 a 0, sí. Y te propongo, ¿no te quedes si era por recorrer la ruta 40 con Avelino y con Rafa? No, entera, ¿no? De punta a punta. Sí, claro. No, ya lo va a hacer Javier Bravo, manejando de principio hasta fin. Estás a una respuesta de llevarte la remera del Ataque 82 y los anteojos de Dinfini. Ay, tremendo. Bueno, y la última que tengo para vos es... Es difícil. ¿Qué prefiere Rafa? ¿Sexo, droga y rock and roll o salud, dinero y amor? Salud, dinero y amor. Rafa, ¿qué preferís? ¿Sexo, droga y rock and roll o salud, dinero y amor? ¿Sexo, droga y rock and roll o salud, dinero y amor? ¿Sexo, droga y rock and roll? ¿Eh? ¿Sexo, droga y rock and roll? ¿Por? Y son las que percuten más. Las que percuten más. ¿Cuál de las tres? ¿Las que percuden más? ¿Y entre las tres? Las que percuten más. ¿Son las que percuten más? No sé qué parte me entendí. ¿Está bien? Y entre sexo, droga y rock and roll, ¿cuál elegís? Pará, Manuel, ¿cuál elegiría entre sexo, droga y rock and roll? Sexo y rock. No, en verdad, una que está realizada, pero no puede frenar. Bueno, dos a uno y viene la última, ¿no? La cuarta. La cuarta con el empate igual. Claro, bueno, Manuel, hay que meter una más, sí o sí. Te pregunto, Manuel. Es por esta remera, le muestro a la gente en Instagram Live. ¿Qué prefiere Rafa, mañanero o siestero? Lo que sea. Sí, todo bienvenido, pero bueno. Mañanero, Matías Anotado, Manuel Rafa, ¿mañanero o siestero? No sé si entendés el... Mañanero ¡Correcto! El ganador es Manuel ¿Por qué mañanero, Rafi? Porque recién te levantaste ¿Y a qué hora te levantaste? Y me levanto a las... 9, 8 a veces 9, 8 Perfecto, tiene el premio de Infinite Sí, con la remera del ataque ochentoso Con la remera Uno más, uno más me pide Me reclama Tommy Drueta, un abrazo Manuel, gracias por estar, muchas gracias Manuel y Martín Son los dos ganadores Y en el medio Alejo perdió porque no metió una Alejo se quedó, bueno, alguien más Al aire el último, ahora sí, el último es un juego Este juego ni siquiera fue planeado Fue pintando a lo largo del programa Armaron una lista, medio ridícula Están todas las remeras, ahora viene la remera naranja Que es de las más lindas Lo que más me gusta es cómo va encontrando sus reglas Y además cómo va encontrando Por ejemplo, que Rafa desaje los auriculares Para no quedar condicionado por la respuesta Tenemos el gran premio El kit completo del ron ¿Lo nombro? Del ron Havana Dos botellas de ron Y cuatro vasos frasco Atención Para tomar con toda la onda Y voy a aclarar algo También hay remeras para chicas Así que pueden llamar las mujeres Al 4010-7267 Y llevarse ¿La diferencia? No, no Es una manera igual No, el escote y los talles Claro Claro, yo le discutí al poeta Que eran escote en B Y él me dice No, ese es cuello redondo Evidentemente me llevé una de chicas Me llevé una de chicas Que era mi talle Porque bueno Lo que tengo yo Es claro que no hizo top ¿Cómo? Top ¿Qué es top? ¿Qué te gusta más? ¿La remera común o top? Para las chicas Las top ¿Por? Son más escotadas Bueno, podría ser también Alguien al aire Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola, hola, hola Sí, ¿quién habla? Nacho ¿Cómo le va, Nacho? Todo muy bien Perfecto Nacho, te vas a poner en los zapatos del gigante Estoy muy nervioso Es fácil igual Tenés que pensar con su lógica Bueno, esperemos que sea fácil Sí, no sé si es muy fácil Bueno, te pregunto, Nacho ¿Qué prefiere, Rafa? ¿Una malla bikini O una enteriza? Para mí que es fácil Enteriza Rafa, bikini o enteriza Enteriza Vamos Me jugaba la vida Acaba de elegir el top Porque tiene más escote O sea, cuanta más piel vea Prefiere siempre ¿Y por qué la enteriza? Porque la bikini parece Estreca Bestia, ¿no? No, no, no No, no Pará Pará Te cuento que la bikini Es la que se le ve Toda la piel La panza Y la enteriza Está toda tapada Pero bueno, ya eligió Y es un punto para Nacho Con la elección de la malla enteriza Nacho, querido Sí ¿Qué prefiere el gigante? ¿Un protector solar O rojo camarón? Eh... Rojo camarón Rafa ¿Qué preferís? ¿Ponerte protector solar O estar todo rojo camarón? ¿Protector solar? Ah ¿Pero no te pusiste protector solar? No, no me puse Nunca ¿Y entonces? ¿En toda tu vida? ¿Cómo preferís eso? Si no lo usas ¿Para mí es obvio que... ¿Por qué preferís el protector solar? Porque te protege la piel ¿Y por qué no lo usas? Porque no me aviaba en el momento ¿Y ahora? Ahora sí Sí Bueno, por eso Tenés que meterte en su lógica No es para cualquiera Está uno a uno Este partido Uno a uno el partido Eh... Vamos una más Adelante Querido Nacho Pancho o waffle Fácil Pancho Rafa ¿Un pancho o un waffle? ¿Qué te traigo acá ahora por la puerta? Un pancho ¿Por? Va Tiene más alimento ¿Cómo es? ¿Cómo? Está bien ¿Cómo es un waffle? Es un... Como una... Como una bolsa De papa frita Algo así No, no Es más parecido un panqueque Más parecido tipo panqueque O algo así Más parecido una baldosa Sí, una baldosa Pero rica Dulce también Bueno, dos a uno está el partido Y la última tarea para Nacho Es que elija entre Tejo o fútbol tenis Tejo o fútbol tenis Difícil Eh... Para Rafa tejo Sin duda Anotado Rafa ¿El tejo o el fútbol tenis? ¿Qué elegís? El fútbol tenis ¿Por? Porque se juega con el... Es como el tenis Pero se juega con el pie Está bien Y el empate es dos a dos Porque hice número par No, no Una más La última La última Esta define Slip o boxer ¿Qué elige Rafa? Nacho Por el kit de Ron y la remera Eh... Slip Rafa ¿Un slip o un boxer? Un boxer No No No, no, no Qué pena Qué pena ¿Seguro? Sí No, pero... No tendrás... Pero que... Para mí que responda de nuevo Boxer Rafa De nuevo boxer Escuchame atentamente Un boxer... Y compré más ajustado ¿Un boxer o un slip? Boxer Está bien Nacho, no se dieron las cosas Tres respuestas incorrectas La primera correcta Arrancaste ganando Los Patriots Se lo dieron vuelta Tom Brady Rafa El mariscal de campo Hoy está en una noche iluminada El horario de las 2 de la tarde Reafirmamos que no es El horario de más productividad 5, 5 y pico Encuentra su pico Darío Peloso en Twitter Dice Lo mejor que le pasó a la radio Desde Cacho Fontana Bueno Están los premios entregados Nacho Un abrazo grande Un abrazo, gracias Nos quedan más premios Pero será para el resto de la semana También En un ratito Después de la tanda Jugamos nuevamente Al cómo se llama Que ese sí Por suerte Tiene reglas claras Alguna vez en el Lollapalooza Alguna otra vez Lo vimos en el Luna Park Esa inmensa bola de ruido Que se apoderaba de todo Y te volaba la peluca Inolvidable show En vivo A 20 minutos 18 en realidad De las 6 de la tarde Con 23 grados 3 Tras muchísimo calor Un fin de semana Dio respiro Un poquito más fresco En un rato Arrancan los festejos Metro y medio Cumple 10 años Sebastián y Julieta Nuevamente mamá Junto a todo el equipo De metro y medio Estarán festejando Nosotros aquí estaremos Para aplaudirlos Pero antes Vamos a jugar Al cómo se llama No, 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 no Yo quiero seguir a este No puedo soltar No puedo soltar este juego El premio del cómo se llama El Jazmín Deco Va a ser para el último participante De este juego Que es el Preguntarle a Rafa ¿Qué prefiere? Rafa no tiene nombre Estoy pensando Convocamos a nuestra audiencia Que también pueda proponer el nombre Me gusta RRBDT Que es como un juego Para el programa Es Rafa responde Basta de todo ¿Y qué prefiere? ¿Y qué prefiere? Perfectamente Bueno, alguien al aire Para que no tengo Muchas opciones Pero ahí está Laburando en nuestra producción Arduamente ¿Y qué vamos a regalar ahora? Porque tenemos un montón de cosas Depende de quién salga al aire Yo le ofrezco premios Porque tenemos premios del programa Y otros premios Que nos han acercado Amigos sponsor Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola Matías Querido, ¿cómo andás? Bien, ¿quién es? Marcial Silva Marcial Marcial Qué gran nombre Qué tanguero tu nombre Marcial Marcial Silva Sí, soy joven Viste, parece un nombre De una persona bastante grande Porque mi abuelo se llamaba así Pero soy bastante joven ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años? 30 años Matías Y mirá, hoy por hoy A los chicos le ponen Dante Hipólito Vicente No sé, nombres que Cuando yo era chico Eran de viejo Y hoy están de moda nuevo El año pasado Cobró un poquito de Digamos, de suceso Mi nombre Con una serie ¿Te acordás que estaba Marcial Que era el malo? No me acuerdo ¿Qué serie era? ¿Cómo se llama? La película de los ricos Nos piden permiso Ah, ok La novela en la tele En Canal 13 Y te pregunto Marcial Alguien cuando confunde tu nombre ¿Cómo te llama? ¿Marcel o algo de eso? Amaral Marsupial No, tremendo Ya lo último digo Que me llamo Marcelo Más fácil Claro, está perfecto Marcial Bueno, ¿estás en pareja Marcial? Estoy en pareja, sí Porque te iba a ofrecer Un premio para ella Pero tal vez me decís No, dame uno para mí Dame uno para entrar al cine Sí, Mati Te quería contar Que yo estuve en Arena Beach Con unos amigos Hace como 8 años Estuve con vos en la pileta Contando la anécdota De, ¿cómo se llamaba? De Apargata Wilson Mirá vos Adentro de la pileta En Arena Beach Cayó el Rafa Con unos duraznos En una bolsa con hielo Sí, señor Y fue el día Que se tiró la pileta, Rafa Y el único día Que me tiré yo, creo Exactamente Yo estaba con vos Mati Me tiré en la pileta Espectacular Mirá Hay una historia compartida Y ahora puede ser más grande Porque vamos a jugar Querido Martín Marcial, Marcial Marcial, Marcial Mirá que me metí el error Entrabas para el cine Remera del Ataque Ochentoso Sí, tenemos la remera naranja Pero deberás contestarme El gigante de Villa Domínico ¿Qué prefiere? ¿La entendés, no? La lógica es fácil Tienes que ponerte en sus zapatos Soy adicto al Rafa Soy adicto al Rafa Y bueno, entonces Te va a ir bien ¿Qué prefiere? ¿Twitter o Facebook? Twitter Anotado Rafa, ¿qué preferís? ¿Twitter o Facebook? Twitter ¿Por qué? Hay más personas conectadas No es verdad Para mí no Pero correcta la primera respuesta Un punto para Marcial Marcial, querido Sí ¿Qué prefiere el gigante? ¿Papa o batata? Batata Rafa, ¿qué te gusta más? ¿Papa o batata? Batata ¿Por? Vamos a ver ¿Por? Y es el que más tiene gusto Pero en general pedís Las papas no tienen gusto Nada No, pero no importa No puedo gestionar todo Porque a veces son sus gustos Cuando pedís en un restaurante Una carne al horno Le pedís con papas Le pedís con batatas Le pedís con papas y batatas ¿Con batatas? Siempre Carne al horno con batatas Y soy el en batata Así que estoy con vos a muerte Rafa ¿Y la milanesa, por ejemplo ¿Con qué guarnición te gusta más? ¿Con papas o batatas? Siempre mete la guarnición adelante Ah, es verdad Con guarnición ¿Qué es? Última pregunta Aunque ya está ganado Ya ganó, Marcial Es así, o sea Llega el segundo Y es al mejor de tres Es al mejor de tres directamente Marcial Una anécdota más Le ganaste a Rafa Grande, Rafa Un abrazo, querido Un abrazo enorme para vos Hasta luego Y hasta respondió el abrazo Porque lo escuchó Por ombos Y no sé por dónde Porque no tiene puesto El auricular Ah, el auricular Él escucha Marineros de agua dulce Hay que bajarle el volumen Tiene que bajarle ahí la perillita Bueno, alguien más al aire Para jugar con nosotros Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Natalia ¿Cómo estás, Nati? Bien, todo bien ¿Ustedes? Muy bien ¿A qué te dedicas? Soy operario en un laboratorio Acá en zona sur, Bernal ¿Estás en pareja? Sí ¿Con quién? Con mi marido De hace... Me imaginaba Trece años van a ser Trece años en pareja Con Julio Ahí en Bernal Vimos a la radio una vez, Mati ¿Cuándo? Y cuando se ganó un CD Era Mississippi Tomá Espectacular Y los conocimos a todos La verdad que Todo es buena onda Qué buena onda Bueno, voy con la primera Entendiste perfectamente ¿No te va a ayudar alguien, Nati? Sí, mi marido y mi hija están acá Hay que bajar un poquito la radio, Nati Sí, si podés Bueno Ahí está Vale, por una lona, un bolso y zapatos Me acerca a Tommy Zapatos épica, zapatos de autor Y la lona y el bolso de How Estoy diciendo bien Buenísimo Que nos acompañan Además de remerita de la fiesta del ataque ochentoso Versión dama Nati, propuesta por un oyente ¿Qué prefiere, Rafa? ¿Tener la trompa de un elefante o el cuello de una jirafa? Trompa de un elefante Rafa ¿Qué preferirías tenerla? ¿La trompa de un elefante o el cuello de una jirafa? La trompa de un elefante ¿Por qué? Llama mala atención ¿Te parece que el cuello de una jirafa? No sé, están parejos No sé cuál llama mala atención Yo me quedo con el cuello de una jirafa Pero porque llama la atención es correcta La primera respuesta es correcta para Natalia Natalia, perdón Natalia tiene un punto Natalia Sí ¿Qué prefiere, Rafa? ¿Beatles o Rolling Stones? Rolling Stones Rafa, ¿qué preferís? ¿A los Beatles o a los Rolling Stones? Los Rolling Stones ¿Por? Sacaron más discos ¡Correcto! Buenísimo, vamos, Rafa Es verdad que sacaron más discos Y con dos respuestas correctas ¡Ya ganó Natalia! ¡Ganan todos! ¡Vamos todavía, Nati! Genio, Rafa Bueno, tenés zapatos, lona, bolso y remera Todo junto para vos Un beso grande, Nati Gracias a ustedes Gracias, mi amor, hasta luego Y se viene el gran premio final El premio de Jazmín Deco Que manda para el ganador de hoy Una orden de compra de dos lucas ¡Buen premio! Me gusta ir creciendo de premios Vamos creciendo Y además va a ir alguna remerita Pero sillones, muebles de diseño Para vestir los ambientes Con la última moda En decoración ahí en Olivos En Usal 4290 A quien pueda ponerse En los zapatos del gigante ¡Hola, buenas tardes! Hola, buen día ¿Quién habla? Agustín Agustín, hemos descubierto Un juego casi de casualidad Espectacular No llamé nunca Llamé para este juego Que implica ponerte En la lógica de Rafa ¿Podrías decirnos Cómo es la lógica del gigante? No, no, no Te la puedo decir yo Creo que no la puede saber él tampoco Yo necesito pedir tu favor Matías Sí, por favor Cuando el oyente responda Yo necesito que encares a Rafa Y charles un rato Y en algún momento Le metas la pregunta En el medio de la charla Ok, pero puedo condicionarlo Porque estoy por morir Lo puedo condicionar Agustín, ¿qué edad tenés? ¿Laburás? Sí, 27 ¿Y dónde laburás? En administración Correcto ¿Con quién vivís? Con mi pareja, mi novia Perfecto Hace dos años Bien, un montón ¿En dónde? ¿En dónde viven? En Caballito, capital Anotamos ahí La pareja de Caballito Se puede llevar el premio Juntan algunos muebles O algo para gastar para la casa No, viene bien para cambiar algo Perfecto Siempre suma algo No, no Si le das dos opciones negativas Dos malas no te dicen Dos opciones negativas No te va a elegir ninguna Por eso No le demos dos opciones negativas Porque lo tildás Lo tildás Y no, no No funciona Así que vamos directamente Con ¿Qué prefiere Rafa para vos, Agustín? ¿Tenis o rugby? Tenis Rafa ¿Cómo estás, Rafi? Bien ¿Contento? Sí ¿La pasaste bien hoy? Sí ¿Qué tomaste? Hubo de Ananá ¿Qué preferís? ¿Tenis o rugby? Tenis ¿Por qué? Vamos Porque el rugby es más rudo Podría ser violento Sí, violento Correcto Un punto Para Agustín Un punto El primero Agustín Te pones los cortos Sos Rafa Te pones los cortos Salís a la cancha ¿Y qué preferís? ¿Patear un córner O patear un tiro libre? Un córner Rafa, ¿hace cuánto no jugás al fútbol? Hace un montón, ¿no? Ya hace un montón ¿Te acuerdas cuando viniste y quisiste un golazo? Sí ¿De qué te gustaba jugar? ¿De delantero o de defensor? Delantero Delantero Y qué raro Qué mal viene el rojo, ¿eh? Sí ¿Qué preferís? ¿Patear un córner O patear un tiro libre? Un tiro libre ¿Por no? Porque Y como que tenemos oportunidad para hacer un tiro libre ¿Oportunidad de qué? Laboral Sí Penal No, no Penal no ¿Tiro libre o córner? ¿Elegiste tiro libre? Sí Claro Me dan ganas de responder a mí Y decir Tiro libre podés hacer un gol de un córner Es muy difícil Podés hacer un gol olímpico Pero es más difícil Pero tiene que estar el arco el poeta Si no es imposible Es imposible Uno a uno, Agustín Uf Define ahora, ¿eh? Por el voucher de Jamín de Córdoba ¿Pero por qué dijiste un córner? Porque la verdad que Para nadie es mejor un córner Está bien, igual Tienes que pensar como él No como vos Claro Yo te voy a recordar Para mí era un patear olímpico Estábamos cerca del arco Yo pensé en las R Córner Me parece que tenía las R Si va por ahí la lógica No estoy del todo seguro La última pregunta Es Agustín ¿Qué prefiere el gigante? ¿Chorizo o morcilla? Chorizo Toda la vida ¿Sé cuánto no comes un asado, Rafi? Hace un montón ¿En Mar del Plata hizo asado, Moncho? Sí ¿Hace buenos asados? Sí ¿Y qué hizo? ¿Y qué puso en la parrilla? Hizo... Nunca lo vi tan tranquilo, Rafa Sin auriculares El último día que llovió lo hizo... Lo hizo... El día que llovió hizo el asado Sí Hizo el asado, pero en el hogar Me vuelvo loco Con parqué, lo hizo con parqué El olor Claro El hogar es a leña Pero el hogar está... La marina dentro de la casa Está donde? ¿En el living? En el lavadero ¿Un hogar en el lavadero? Sí No puedo creer esa casa Es imposible ser ¿Tiene un hogar en el lavadero? Claro Que se le pone leña ¿Va a ser una cucha? Que se le pone la parrilla Bueno Bueno, Rafa, ¿qué preferís? ¿Un chorizo o una morcilla? Un chorizo ¿Por qué? Y porque se le vea... Se me chorizo y se le tiene más gusto Pero claro que sí ¡Vamos! Ganador Agustín Hace dos años se mudó Con su mujer Con su novia Y hoy van a poder sumar algo Cambiar algo Aunque sea gracias a Jasmín Deco Que le entrega dos lucas para gastar Y además remera del ataque ochentoso ¿Querés que elija el color? Lo que quieras ¿Contento Agustín? Sí Contentísimo Vamos, Rafa Se pudo Se pudo con el gigante de Villa Domínico Bueno, Agustín Un abrazo muy grande Gracias por llamar Gracias, Matías Un abrazo Gracias, che A vos Hasta luego Bueno, Rafi Te fue bien en el juego Sí, sí me fue bien Sí, te fue muy bien Para mí me fue muy bien Y Rafa, ¿qué preferís? ¿Este juego o la tanda? La tanda ¿Vamos a una tanda? Bueno Vamos Vamos Gracias, Matías